Bastante Pokémon Stadium y hay algunos que lo banean, vamos de Sergio contra Renegade Que pues empiezan con todo aquí queriendo y ya obviamente las explosiones por parte del Snake con ese 45% Y la Wifi Trainer, vamos a ver como puede entrarle un poquito a este hombre, a este espía, a este soldado Que va a empezar con el 81 y a su favor Perfecto, el Maestro del Arsenal contra la Maestra de Yoga Podemos intentar sobrevivir pero no importa nada, la esquina no la vas a tocar con esta Nikita De forma efectiva y precisa como debe ser el soldado número uno, el mejor soldado de todos los tiempos Justamente las toques se van a abrir y cerrar de ojos, 30 segundos y la ventaja es para Renegade Que decía que era Lucario en el SmartTG, dije, vamos a tener Lucario, que emoción Pero yo creo que ahorita está jugando con otros personajes, está intentando también tener ya más variedad Snake es un personaje súper sólido, lo hemos visto una y otra y otra vez Así que vamos a ver si es que puede justamente hacer lo mismo que hemos visto que los grandes hacen Por ahora Wifi Trainer va a ser un juego muy, muy paciente Va a tener que buscar esa respiración profunda, setear la pelota Y poco a poco, como si fuera Messi, intentar meter los goles pero no es suficiente Todavía good, es un juego de tira y afloja aquí Sí, va a ser una cosa complicada para la Wifi Trainer porque ya la patada de Mula lo pone en 108 Cualquier explosión, la C4 o cualquier proyectil que le pueda conectar Puede ser peligrosísimo el recovery a la mitad del stage obviamente para engañar al enemigo Pero si es alcanzado por el balón, pero también la Wifi Trainer es alcanzada por la patada de Mula Por el Optil de Snake que ya le quita la segunda stock Y tiene que empezar a reaccionar un poquillo, proponer más Porque está totalmente en desventaja y está teniendo spacing Que está dándole la prioridad a Renegade para poder entrarle con proyectiles Y poder spamear todo el stage Y que sea un campo de pruebas al estilo militar Para la pobre Wifi Trainer que ya está en 64% Y ahora 76% fuera del stage 76% y subiendo, estas explosiones no se van a detener por nadie Y no creo que haya posición de yoga que te permite evadir O que te dé suficiente fuerza en los abdominales para resistir una granada Así que va a tener que buscar una mejor forma de evadir estas explosiones Buscando Lefty la forma perfecta ya con la respiración profunda Pero el buff se nos va a ir ahorita y ya dentro de poco Hay que sacarle todo el juego que pueda Y el Rift, ok, se fue por el Rift correcto Pero lamentablemente no alcanza lo que estaba buscando Ahí el Graf se lanza un poquito de más También Sergio se pone en una mala posición Sale de la esquina y se coloca él solo En posición de desventaja Pero la patada de santo cielo Porque siempre digo que son esas hitboxes Le está pegando con el viento Le está pegando con el viento Sé que es el mejor soldado, es el más fuerte Tiene los genes dominantes y todo Pero como que me estás matando con el viento Me quedé fría, me quedé frozen Amigas, allá en casa Porque no, oye, lo pescó Hasta Sergio se quedó con cara de No, como es este juego, verdad Pero bueno, esto es Smash Ultimate Y la Nintendo Switch Y lo jugamos, que es lo peor Y nos gusta Y aquí estamos todos 300 personas disfrutando de este juego Que luego es un tanto extraño Con esos kills que tiene Pero bueno, vamos a ver Si se va otra vez con Wii Fit Trainer Que creo que sí le va a apostar Porque Renegade tuvo mucha prioridad Hizo un Tristock Y al principio se estaba pintando mucho Para el cero a muerte Entonces creo que van a ir otra vez A Pokémon Stadium No, para nada Nos vamos a Small Battlefield El escenario neutral Que bien decía Bixi Que le da prioridad Y a muchos personajes Y creo que aquí Va a empezar Sergio A apostar un poco Por el spacing Y al spam Que puede ser la manera Correcta De contrarrestar a Renegade Con el mismo spam Perfecto Pero por ahora La ventaja de que tiene Snake También es que puede Puede hacer entradas muy explosivas Una vez que coloque Y no digo porque puede colocar Granado Ostate, cuidadito, cuidadito, cuidadito No, no hay Ser Petro No hay nada Se nos va O sea, en la situación Salió a favor total De Sergio Aquí Lamentablemente No pudo Renegade recuperarse Y cuidadito Que seguimos aquí Con un poquito más de espacio Pero quiero decir Es que Si Snake puede hacer entradas muy explosivas Con ese Dash Attack específicamente No solamente por dejando Granadas Y que pueden cubrir sus entradas Pero también El Dash Attack por si solo Es una opción muy fuerte Y ya después Tienes que lidiar con el Downer Y todo Pero también con el Doctil Ya con 100% encima Se nos va la Stalk de Sergio Y querido Good La cosa va empezando Fuerte por parte de ambos Si Ya aquí Sergio Está teniendo la ventaja La match pasada No le dio chance a Renegade De entrarle Ni siquiera para saludarlo Dice Stun Y para darle el saludo al Sol De la manera más cordial Y ya está entrando un poquito más Está apostándole un poco A la pasivo-agresivo Que es Me hago para atrás Pero al mismo tiempo Me acerco Porque yo siempre lo he dicho Con Snake Lo que tienes que hacer Es atosigarlo totalmente Para que no pueda Aventar los proyectiles Para que no pueda Lanzar granadas Y plantar los C4 Que a muchos de nosotros Lo que nos pasa Es que se esconden Y es cuando la aprovechan Para decir Ok caíste en mi trampa Explotas Y te quito el Stalk ¿No? 46 para Sergio Y ya convierte En casi el triple dígito A Renegade Que está teniendo problemas Contra la Wifi Trainer Que ya empezó A ser un poco más autoritaria Y a no querer soltar La batuta de la match En Small Battlefield Donde también Los balones Creo que son Fundamentales Para poder abrir ventanas Y leer un poco Las opciones de proyectil Que pueda hacer Renegade Así está Wifi Trainer Bueno Bueno Va a ser A ir a su patro Se dio cuenta Y dijo Me largo de ahí No quiero nada que ver con esto En situación de esquina Así el mortero Como siempre Como siempre Decimos el arsenal Ahí se hace presente Y ya Sergio Desde hace rato Tiene esta ventaja Pero lamentablemente No ha podido cerrarla Y justamente Un pequeño error Aquí por parte de Renegade Va a hacer lo que necesita Va Esto va a ser El gran ecualizador Pero no Lo único que va a ecualizar Es el nivel de tierra Con el cielo Que tiene aquí Sergio Justamente La stock se va Dos contra una Vámonos para afuera No Me pregunto si era la fracción Pero claro Bueno Tomamos la ventaja Hora de intentar tomar Aquí por sorpresa A Renegade En la recuperación Pero no es suficiente Granadas fuera Respiración profunda Saludo al sol Pelota y todo Pero no es suficiente todavía Y me preocupa Que le está dejando El espacio libre Para llegar al escenario Sé que se está cuidando De todos los proyectiles Pero tienes que hacer presencia Tienes que buscar Que te fintee Y caer en la trampa Que confía En santo cielo God 66 encima Y la cosa está yendo Un poquito más oscura Para Sergio Si no se lleva esto Ya Y tiene que quitarle La vida Ya Porque si no Se le va a empezar A complicar un poquito más 183 Con todo el rage No se quiere ir aferrado Manteniendo mucha presión También Sergio Pero no le está Sabiendo aprovechar Porque Renegade Lo tiene Contra las cuerdas Casi le daba Ahí con el proyectil A Nikita Buscándolo Hasta por debajo Del agua Dices tú 90 para Sergio Está nada de llegar Al triple dígito Peligroso Para que le terminen Por conectar el óper Que está apostando Pero este El que firma Este segundo juego Sergio Creo que ya está Un poquito harto De los proyectiles Porque se ve la cara Que dice Ok Debo de cuidarme Un poquito más Y Renegade Jugando muy tranquilo Muy neutral Diciendo Ok Nada más me falta Un jueguito Y vamos a ver Si nos puede regalar Un juego 4 Sergio O si es todo Y nos vamos Con un 3 a 0 Como lo hemos visto En match anteriores Perfecto Si no ponemos el tiempo Nos vamos al juego Número 3 Estoy viendo Aquí el mensaje Que dice We love upgill Y me imagino Como que Ah 100% You know the vibes El upgill te digo Exactamente Ay me acordé de eso Me da mucha risa Pero bueno Vamos a darle con todo Nos devolvemos A small battlefield Que justamente Le está beneficiando Muy bien aquí a Sergio No tiene que correr Tanta distancia O no tiene tanto Que lidiar espacio Con explosiones Para poder estar Cerca de Renegade Y poder lidiar Un poquito de justicia Un poquito de su propia medicina Que son estos golpes Pero lamentablemente Para Sergio El paso Está a su favor De Digo está en su contra Está a favor de Renegade Está intentando Constantemente Llegar al escenario Está constantemente En situación de desventaja Good Y no podemos vivir De esa forma Tenemos que Plantar los pies en el suelo Y poder empezar a pelear Y creo que aquí Sergio Lo que le está pasando Es que obviamente El edge trap Que se carga a Renegade Es de dioses Aquí está buscando Mucho castigar El balón Que le termina por conectar Y el no Pero ahí poniéndolo En triple dígito Sergio lo que creo que pasa Es que cuando ve Muchos proyectiles Muchas granadas Como que No sabe para dónde irse Dónde meter Si Renegade Es donde puede sacar Un poco más de ventaja Sin embargo Cuando es al revés La situación Sergio puede priorizar Bastante Los pequeñas interacciones Como el saludo al sol Que acaba de lanzar O el baloncito Para meter Daño hormiga Que puede terminar Con buenos momentos Pero el buen momento Es para Renegade Con el up tilt Que cacha Del rol Que se lanza Más bien Sergio A buscar Para que no le castigara Pero ya le quita Con el upper La primera vida Y dice Ok vámonos tablas Porque yo lo que quiero Es sacarte Por lo menos el juego Y Renegade Lo que quiere Es que sea un contundente 3 a 0 Perfecto Justamente Pero por más que sea Un 3 a 0 Sergio no se va sin pelear La cosa va pareja Stocks y porcentaje De efectivamente Esas son las pequeñas interacciones Estas que Renegade Va ganando El daño Se va escalando En contra de Sergio Pero no es suficiente Todavía C4 Solicitado Colocado Y ahí está A la orden Cuidadito Estaba salvándose Estaba escabulléndose Evadiendo Todas estas grandes explosiones Así que Vamos excelente el nerd Pero no es suficiente Todavía Vamos por otro No pero el upper Va a britar Las botas Como siempre Siendo tan fuertes No van a permitir Que Sergio Se haga con vida No va a dejar que toque Centro de escenario Respiración profunda Y ahora si Es momento de entrar A pelear Good Que por ahora Se pone la cosa seria Se va a poner la cosa Como de verdad Nos gusta De al tú por tú 101 contra 90 Eso Le mete Los porcentajes Subiendo Para Renegade Y está en 91 En su última vida Y ya se está leyendo Bastante bien Sergio Los optis La patada de mula Porque ya Le ha quitado Muchas vidas De esa manera Y creo que ya Se está adaptando Bastante Bastante bien A lo que Snake Pueda llegar a hacerle Sin embargo No debe de confiarse Porque hemos visto Que Renegade En la partida pasada Venía perdiendo Y de todas maneras Le sacó el juego Yo si creo en milagros Yo si creo que tenemos Una historia De tal vez De un comeback De darse un reverse trio O por lo menos Un poco de resistencia Sin miedo Ve lo que decía Es lo que decía Hay que entrar Hay que respetar A veces Como le hemos Con Lettingham Pero tienes que estar A veces en la cara De tu oponente No darle el espacio No respetarlo Que sepa Que tienes que estar ahí Que tenga presencia De tu personaje Y que se tiene que cuidar Excelente forma Nada se le ocurrió Con toda la confianza Y así se lo llevó Nuestro buen Sergio Ahora es momento De la verdad Podemos hacer Que el sueño continúe O nada más Fue una pequeña Estudia fugaz Es la que acabamos de ver Pues Maybe Si puede haber Un comeback De tres De tres juegos Porque bien lo dices Tú Amiga Ahorita Renegade No lo dejó respirar Se le puso Se le plantó Enfrente Y le dijo De aquí no vas a pasar Y jugó bastante Bastante bien Small Battlefield De nueva cuenta Es un escenario Donde creo que ya Se sienten cómodos Ambos Y pueden sacar Bastantes jugadas Buenas Y también Sergio Lo que tiene que apostar Ahorita es a jugar Como la match pasada Entrarle sin miedo De todas maneras De todas maneras Los proyectiles También le suman daño A Renegade Y creo que puede Sacarle un poco más De provecho Si es que le entra Porque ya está sacando Aquí el 50 Para Sergio Y el 33 Pero también Si le da el spacing Adecuado Puede hacer todo eso De las bombitas De las granadas Que es muy molesta Para el contrario Y que al no tener Un reflector Sergio Pues puede ser Muy muy pesado Para intentar acercarse Perfecto Ya damas Acaba de pasar Casi un minuto En esta pelea Y 100% Encima de Sergio Y cuidadito Si ya Renegade Está buscando ahí Escabullirse Buscar tal vez Un backthrow O el uptile Pero no es suficiente El uptile tampoco Va a ser capaz De killarlo El DI por parte De Sergio Evade Toda presencia De esta serpiente De esta víbora Y C4 Y C4 Es lo que yo te digo Los C4 Los aprovechan Bastante bien Los snakes Porque Pues a veces Hasta uno mismo Como caster Se le olvida Que está por ahí Porque no ves Avientan tantos proyectiles Al momento Que no puedes Cachar todos Hay un C4 En la plataforma De la izquierda Que tiene que cuidar Ya lo manda Por explotar Y vuelve a conectar otro Pero aquí ya lo tienen 150 Y con el backer Le quita la primera vida A Sergio Creo que no le gustó Ese C4 Pero siguen las explosiones Sigue subiendo El porcentaje de Sergio Siguen sus números Subiendo Ahorita se recupera Con tantita Con el down B Pero también Creo que ya Sabe aprovechar Cuando avienta La nikita O proyectiles Para entrarle Con el dash Ataco Los uppers Dependiendo Como se acomoden En el stage Y Renegade Creo que lo que no tiene Es confiarse Porque te digo Entra rápido Y le castiga Porcentajes buenos Para terminarlos Con el saludo al sol O con uppers Que ya hemos visto Que son sus Skills confirm Según En efecto Pero todo va a depender Si es que puede ser distanciado Me gusta lo que estoy viendo Porque lo que estamos viendo Es un juego Muy pesado Muy fuerte Y balanceado en el zoneo Por parte de Renegade Y me gusta Diría de Sergio Que está buscando El momento adecuado Para salir Y correr Y pillarlo Y hacer un grab Y hacer un golpe Y justamente Buscando esos pequeños Gaps Esos espacios Que hay entre el zoneo Y las explosiones Y el de Naz Para poder llegar Y atacar Y santo cielo Y hacer con el golpe Más pesado que tiene Pero no va a funcionar Y va a pagar lo caro Loftill Hace su trabajo Después de un dash attack Fallado No pasa nada El soldado Tiene múltiples opciones Siempre a la mano Y cuidadito Situación de última stock Se viene Aquí ya Situación de peligro Y suenan las alarmas Mi querido Good Tiene que tener cuidado Sergio Porque ya está En su última vida De lo que podría ser Su run De winners Mientras Renegade Tiene aquí El 79 En su segunda vida Ya está cuidando Un poquito más Que no le entre Que no lo castigue También ya encontró De manera Ir agachándose Dijo agachadito Como en la canción Y nos vamos A buscar a la Wifi Trainer La Wifi Trainer Ahorita tiene el 63 Cuidado con las patadas De Mula Que también ya vimos Que sabe cachar Bastante, bastante bien Y que el rango Que tiene de Hitbox Es inmenso Y puede causarle Muchos problemas A Sergio En esta última vida Que tenga También los proyectiles Lo está evadiendo Bastante bien Sin embargo Renegade También está entrándole Ya sin miedo Sabe que no tiene Nada que perder Pero si mucho que ganar Cuidado con eso C4 Que anda por ahí Plantadilla Y que creo que no la ha visto 106 a 119 Vixi sigue subiendo A 121 La liguita Que esquiva con el Air Dodge Cuidado allá en casa Por favor Ponga quienes son sus favoritos Porque este tiro Está a nada Y otra vez El Up Tilt Que está buscando Para ya sellar Este juego a su favor Pero el C4 Está en la otra Plataforma Como siempre El Snake se va a un lado Y el C4 Está en el otro Todo el escenario Está cubierto Todo es parte del plan Todo es parte del plan Y opciones Hay suficientes No importa No hay puntos Llego en la ofensiva De este jugador Y así es como Renegade se lo lleva Y si se ve un poquito Ahí frustrado Sergio Si es que es el Sergio Perdón No me acuerdo muy bien Que lado están los nombres